La caravana fúnebre de la compañera Blanca Segovia Sandino Arauz llegó en horas de la mañana al municipio de San Rafael del Norte, donde fue recibida por sus pobladores, autoridades nacionales, municipales, familiares y amigos en la Casa Museo Blanca Arauz, donde descansará junto a su madre la heroína Blanca Estela Arauz Pineda. En sesión solemne, el Consejo Municipal de San Rafael del Norte declaró como ciudadana ilustre y distinguida a la compañera Blanca Segovia Sandino Arauz, hija de los héroes nacionales General Augusto C. Sandino y Blanca Estela Arauz Pineda. Por tanto, resuelve. Declárese ciudadana ilustre y distinguida del municipio de San Rafael del Norte a Blanca Segovia Sandino Arauz, digna defensora de la patria, de nuestro honor, de nuestro decoro, de nuestra soberanía nacional. Dado en el salón de sesiones del Consejo Municipal en la ciudad de San Rafael del Norte a los 27 días del mes de diciembre del año 2022. Tendríamos tanto cariño a nuestra querida Blanca por ser hija del héroe nacional Augusto C. Sandino y también de nuestra heroína Blanca Arauz Pineda, originaria de San Rafael del Norte. Un orgullo para nosotros los del departamento de Ginoteca y en especial del municipio de San Rafael del Norte. Sean todos bienvenidos a esta bella ciudad del departamento de Ginoteca, donde nos sentimos honrados de tener a nuestra querida Blanquita para toda su vida, descansando en nuestro querido pueblo, donde la queremos mucho, donde la respetamos mucho, donde le tenemos todo el cariño que ella se merece y sus familiares. El padre Rafael Ríos ofició una misa de cuerpo presente por el eterno descanso de la compañera Blanca Segovia Sandino Arauz, quien descansará junto a su madre Blanca Estela Arauz Pineda, en el patio de la Casa Museo, en el municipio de San Rafael del Norte, departamento de Ginoteca. Blanquita nos deja un legado, no simplemente por ser la hija del general Sandino, ni de Blanca Arauz, la telegrafista del pueblo aquel, que aquí es donde trabajaba. No es simplemente aquella que mandaba los correjos de parte de guerra, sino también aquella mujer que enamoró al general, justo al 18 del mes de mayo, como dice la canción, de madrugada juró serle fiel. Qué bonito que el amor de ellos trascendió hasta la muerte, un amor de sinceridad, de respeto, un sacramento de por vida, que marcó el verdadero y auténtico sentimiento del amor. La vida tiene sentido cuando amamos, la vida tiene sentido cuando servimos, la vida tiene sentido cuando nosotros nos entregamos por los demás, la vida tiene sentido cuando al final nostálgico de la vida somos capaces incluso de dar la vida por los demás. Blanquita nos deja un legado. No estamos celebrando una misa de muertos, yo no celebro misa de muertos, me da miedo. Yo salvo a la Eucaristía de vida a la resurrección, porque ellas, las que están aquí adentro, no han muerto, han resucitado. Vivirán para siempre, en nuestros recuerdos, en el ejemplo vivo, un evangelio que va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Feliz año nuevo, en justicia, feliz año nuevo, con el sentimiento de saber que la que se queda aquí, en San Rafael del Norte, no se va a quedar sola. Se va a quedar en un pueblo, en todos los araos. Platicaba con mi hermano, me decía, y la familia, y me decía, yo soy uno, padre, soy sobrino de Blanca Arao, con qué orgullo, qué bonito. Y a lo mejor muchos de ustedes no conocen a su familia, toda, porque es tanta. Y aquí en San Rafael, hoy no hay blandones, hoy no hay pineda, hoy no hay llúveda, hoy todos son araos, porque hoy todos van a querer a Blanquita cercana a su corazón. Terminemos y regalémosle a esa gran mujer, a esa hija de Sandino y de Blanquita, de pie, el más bonito de los aplausos, no para los hijos, sino para aquella, aquella hija de la telegrafista de San Rafael, para que repose por siempre en el corazón de Dios, para que repose por siempre en la entretera del maestro, del más grande y humilde servidor de los demás. José Miguel Fonseca, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.